Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bodo Carrera Regens 2 Vamos a comenzar la temporada en vídeo de esta serie, la sexta y última temporada de la serie Que bueno, tuvimos un directo, como siempre, ¿no? Un directo, iniciando la temporada Joder, es que he mirado y he visto aquí los peles, bueno, son unos apuntes simplemente Vamos a comenzar esta temporada en vídeo, chicos, como decía Una temporada en la que, bueno, queríamos, o nos habría gustado iniciarla con un gran fichaje Que era el de Valentín, ¿no? Ese rían de Karim Benzema Que ya vimos en la temporada anterior, tenía 91 de media, ahora ya tiene 92 Y claro, es que ha habido un problema, es que no tenemos dinero para fichar a este tío Es que este tío cuesta más de 200 millones de euros Y aun habiendo ganado la Premier League la pasada temporada, no nos habían dado un presupuesto suficiente Como para acometer ese fichaje Viendo que no podíamos fichar a ese jugador Y que tampoco había ningún jugador libre así súper top Pero realmente no hemos fichado a nadie Bueno, sí, hemos fichado a uno solo, ahora lo veréis Pero sobre todo hemos conseguido salir, sacar jugadores cedidos de la plantilla Jugadores que, bueno, pues no tenían hueco Y que han ido saliendo cedidos todos ellos Y hemos hecho un fichaje, que ha sido el de Andrade Que ha sido un poco, bueno, fue un poco un fichaje a última hora Fue un fichaje improvisado de un jugador que salió de nuestra cantera Que vuelve al equipo Y bueno, por cubrir un poquito ahí más el equipo, sin más Tenemos en nuestro once Un total de cero novedades Y en nuestro once suplente tenemos un total de Una novedad que es Andrade, ¿vale? Eso es todo lo que ha cambiado el equipo En este mercado de traspasos Y bueno, alguno que ha salido cedido Bueno, los porteros ya sabéis Es que porteros tenemos 5, 6, 7, no sé Han salido casi todos cedidos Había una idea en el mercado y era vender a Viven Vender a Viven que quizá había dado un rendimiento un poco menor Que quizá por potencial tampoco iba a subir mucho más Y con esa venta, intentar fichar a Valentín Era la idea ¿Qué pasa? Que no llegó ni una oferta por Viven Así que era Cero ofertas por Viven, pues Cero posibilidades de fichar a Valentín Visto esto y que es la última temporada Ya Valentín no va a venir al equipo Nos han sobrado 140 millones Pero claro, es que ¿En qué vamos a gastar el dinero? Si el equipo que teníamos en este punto Es el mejor posible Este es el mejor once posible A falta de Valentín, evidentemente Pero sin contar a Valentín Este es el mejor once posible De hecho El mejor once es quitando a Viven y poniendo a mercado Pero Como digo, es el mejor once posible No había fichaje El único fichaje que mejoraba esto Era Valentín No se pudo fichar a Valentín Pues nos hemos quedado con lo que teníamos Y después los suplentes Bueno, los suplentes sí que podríamos haber fichado Alguno mejor Pero tenemos jugadores de buen nivel Con potencial Y que ya llevan tiempo en el club Y nos íbamos a quedar con ellos Antes que con cualquiera de fuera Eso es todo lo que nos dejó el mercado Como habéis visto Pues salió cedido Bueno, vamos a hacer un repaso aquí De los cedidos Pero vaya Ha salido Cohen Ha salido Raúl Méndez Leonardo Duarte Brandon Dalton Germán Álvarez Como más destacados Como más destacados Pues podríamos hacer un repaso Creo que incluso ya después de acabar el directo Me di cuenta de que había dos jugadores A los que no había puesto cedibles Que es que me los había saltado Iván Pascual Y Miguel Ribeiro No los había puesto cedibles Me los salté Me los salté Fue sin querer Entiendo que fui mirando posición por posición Y los extremos y ciertos Pues me los salté Me los salté Y no los puse cedibles A ninguno de los dos Los pongo ahora Ya va tarde Pero bueno Si conseguimos sacarlos en enero Pues algo será Algo será bueno para los jugadores Dicho todo esto ¿Qué pasó en ese inicio de temporada? Bueno, ganamos la Comunitiva Y la Chelsea en penaltis Ganamos a los Wolves Ganamos a la Stombella Goleando 5-1 Ganamos a Leicester Goleando también 0-4 Y ahora viene el mes de septiembre Con El debut en la Carabao Cup El debut en la Champions League Y la Premier La Premier con Liverpool, City y Watford No son poca cosa Así que nada Sin más, chicos Primer partido ya de hoy Es contra el Liverpool De momento De momento han jugado muchos titulares Y me da bien que van a seguir jugando Me da bien que van a seguir jugando Porque esto es el Liverpool, ¿sabes? Que esto no es No es una broma Lo que sí El tema mercado A ver Mercado tiene Hagamos las cuentas Muy fáciles Mercado pierde 3 De delantero gana 3 Es decir, está perdiendo 6 Birch tiene un más 4 Se queda en menos 1 Es decir, Birch está perdiendo 5 Birch pierde 5 Mercado pierde 4 Probemos esta vez Venga, vamos a probar A Birch esta vez en la banda Con Mercado delantero centro Lo demás Lo demás El 11 que todos conocemos ya Con nuestro capitán Billy Rogers Vamos a partir contra el Liverpool En el Connor White Stadium Vamos a intentar ganar, ¿no? Llevamos 3 de 3 En Premier Está 4, tío Venga Vámonos Ahí está el balón de Birch Para Nacho Mercado Marcamos la primera del partido ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Presión arriba Allison que la regala Eid que marca Puerta vacía Si no había nadie Bueno, 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 bueno El South ¡Uy! 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 Puerta No tiene que nadar Vale Pues 2 a 0 al descanso Podría haber caído alguno más Porque Liverpool La está liando mucho En salida de balón Estamos presionando Muy bien arriba Y oye que sigue así Que estamos ganando 2 a 0 al Liverpool ¡Uy! ¡Buah, tío! Venga, bueno No pasa nada Me van a ver caer En la última jugada No van a tener tiempo De empatar Pero me jodo un poquito Me jodo un poquito Porque joder a puerta cero ¿Qué vamos a hacer? Pero no pasa nada 2 a 1, tío ¿Hemos ganado al Liverpool? Pues ojalá ganar todos los partidos Así al Liverpool No me marquen el descuento, tío Buena victoria Muy buena victoria Mejor primera parte Que la segunda, claramente Y ojo que tenemos Cinemática Tenemos cositas de la Champions Vamos a quitar la cámara Quítame esto Quítame esto Mira, salgo allí en pequeño Hola ¿Qué tal? Mira Eh Lo veis allí Qué guay, eh Qué guay Venga, sácame ya aquí cosas, tío ¿Qué pasa? Un mensajito Vamos a verlo Eh, usted y yo sabemos Que la gente del entorno Está murmurando Sí Sí, está murmurando Porque lo he cambiado de posición En el partido anterior Que oye Pues no ha salido tan mal ¿No? Ha marcado un gol En el mercado A pase de Virch No podemos pedir más Uberi finaliza su contrato Ahí tienen la puerta Crack Aquí el grupo de la Champions Que ya lo vimos en Atalanta Ya un boys y brujas Hombre, no es un grupo difícil Hay que ganar Hay que ganar Y hay que hacer este grupo bien Hacer este grupo bien Vamos a ver el tema de rotaciones Porque venimos en Liverpool Después tenemos al City Pero también hay que ganar a Atalanta Vamos a ver Cómo llega el equipo físicamente Pero igual Algún cambio Sí que hacemos Aunque también es verdad Que es un partido especial Porque es nuestro debut De la Champions Vamos a ver Vamos a ver Eh, no sé qué me está preguntando ¿Sensación respecto al partido anterior? No, no La sensación es que vamos a ganar A la Atalanta Esa es la sensación Que no tengo ninguna duda A ver ¿Cómo estamos? Vamos Yo creo que estamos Yo creo que estamos muy bien Resistencia Joder, que de resistencia vamos Es que de resistencia vamos muy bien A ver Kovac por ejemplo está en 95 A ver, lo que haremos será Yo creo que cambiarlo a Kovac Cambiarlo a Gaby Lang Que veo que también está Más cansado que el resto Y al que sea, tío No sé A Robiz O al que veamos Voy a sacar a Nacho Mercado Esta vez Nacho Mercado a la banda Esta vez Nacho Mercado a la banda Y con esto Nos vamos a ir señores Al partido frente a la Atalanta No son partidos para rotar Es que no son partidos para rotar Ni este, ni el de Atalanta Ni el del Liverpool anterior Ni el del City después No son partidos Será partidos del Derby County Por ejemplo en la Copa Equipaciones parecidas en color Madre mía que maravilla Debutamos en la Champions Frente a la Atalanta De Bergamo Que buena Al palo Le ha pegado al palo Birch Sigue la jugada Nada Que buena Puff Que valor le ha puesto Jacobs a Mercado Mercado ya Desde la banda Desde el centro Desde donde sea, tío Vale, pues 1-0 en descanso Podría haber caído Alguno más Pero de momento El resultado es bueno No me lo puedo creer Ha sido penalti Eso Dime que ha sido fuera de la área Pero vale A ver, a ver Es que no sé que ha pasado La verdad No sé que ha pasado A ver Es que me he metido al He entrado al partido Simplemente para Para hacer los cambios Bueno, para la falta Joder, para la falta Y no sé que ha pasado Que le estaba dando rápido a X Para que pasase la repetición Le estaba dando rápido a la X Para que pasase la repetición Y aquí ha cogido Y se lo ha dado directamente Al delantero Hombre, evidentemente Es un gol que no voy a permitir Evidentemente Es un gol que no voy a permitir Porque le estaba dando rápido A la X Para que sacase Y... Y nada Que se hiciese los cambios, tío Era simplemente para eso Hombre Este gol no lo vamos a permitir Que esto ha sido Esto ha sido un error Un error de pasar esto rápido No, no Esto no cuela Qué bueno Malón de Carpenter Se ha quedado lento Ir Le han sacado roja A algún jugador de la Atalanta Le han sacado roja directa Por esta jugada Y yo ahora tengo una falta aquí Y bueno No te crees que la voy a marcar Porque no tenemos jugadores Con buena precisión 35, 74 No es buena precisión Voy a ver ahí las faltas Bastante flojitas Así que Voy a intentar meterle efecto Bueno Me ha hecho aquí la parada La parada chocándose con el palo A ver, a ver, a ver La parada imposible Chocándose con el palo Y dando 3 volteretas Bueno, bueno Yo no sé cómo ha mantenido El balón en las manos El portero de la Atalanta Kevin Trapp Le han echado roja directa A Chaloa Por esa última falta Un poco exagerado Pero bueno Con esto va a acabar el partido Un partido un poquito raro El partido estaba yendo bien Hasta que Hasta que ha tenido Esa falta a favor La Atalanta Yo he decidido entrar La he liado un poco Evidentemente No íbamos a dejar Que empatasen Con esa jugada Porque no tenía ningún sentido Ha sido un error de Tío, de ir a pasar rápido La acción para sacar De puerta Y que se hiciese los cambios Nada Sigan Sigan No ha pasado nada Hemos ganado la Atalanta Que se ha ido con uno menos Leonardo de Souza Oferta de excesión Bueno, sí Lo que tú digas Ponce ha sido cedido Bueno, no ha sido cedido Me hace gracia Ha sido cedido Estamos a 17 de septiembre Y no se va a ir hasta enero Pero vale, sí Informe final sobre este y el otro No sé quiénes sois Creo que ya a estas alturas Me importa poco Los informes de jugadores Porque ya no hay Ya es que no se va a fichar nadie Ya no se va a hacer nada En cuanto a mercado Se va a hacer muy poco ya Bueno, hemos ganado la Atalanta También al Liverpool La verdad es que hemos tenido Un comienzo de episodio Y de temporada en general Muy positivo Toca ahora enfrentarse al Manchester City De Pep De nuestro amigo Pep Guardiola Vale ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es que si físicamente estamos bien A mí me cuesta mucho quitar a los mejores Y los mejores son estos Lo de Beach Mercado Vamos a mantener esto de Beach en punta Mercado en banda Mercado un poco cansado Da igual Si hay que quitarlo Después se quita Y... Y... Vamos a ganar al City No, no, no Es que vamos a ganar al Manchester City Manchester City Rienes 2 Es la... Quinta jornada Si no me equivoco De la Premier League Hay que ganar Vamos Buena jugada esta Roberto Ruiz con Benjamin Birch 0-1 Qué bien Ojo me viene Ir con Campo Ir con Jacobs La ha sacado Eso Vaya error Vaya error ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vaya gol regalado ¿Qué hacen? ¿Qué han puesto ahí? Yo no sé qué han hecho Tío De verdad No tiene nada Viene Ir Viene Ir Se frena Salón atrás para Kovac Este con Roberto Ruiz Everson La ha sacado Y va a ser la última Va a ser la última en el córner No arrebenta nadie Le cae a Jacobs Jacobs con Pérez La jugada acaba en nada Nos vamos a empate A uno al descanso El gol El gol es que ha venido ahí En una jugada La que hemos perdido un balón Ahí atrás Saliendo Tío Me molestan mucho Esos goles en contra Venga Vámonos Que jugada entre Jacobs Mercado Y Benjamin Birch Que vuelva a aparecer Ojo Birch Ojo Birch Ojo Birch Ojo Birch Ojo Birch A trick En el Etihad 1 a 3 Sí, venga Vaya gol ha metido Goretzka Tiempo de descuento Buena recuperación Ahí de Babilán Será ya Babilen Al espacio Van a Mercado Ojo Mercado Ojo Mercado Que la va a tener La paró Ederson Y con esto Con esto Con esto Con esto Se acaba el partido Ganamos 2 a 3 Al Manchester City Tiene el Etihad Hat-Trick De Birch Espectacular Espectacular Que nos paren Que nos paren Que vengan a pararnos A ver que nos para A ver quien nos para Esta temporada A ver quien nos para Si ya la temporada pasada Hicimos cositas muy interesantes Y no hemos dado un buen equipo Imaginaos esta temporada Donde estamos ya En el top absoluto Donde ya hemos sido campeones Es que no nos para nadie Es que no nos para nadie Es que pueden intentarlo Y no van a conseguirlo No nos para nadie Y de la liga chicos De partidos increíbles De la Champions también Contra la Atalanta Nos vamos ahora A la Carabaoca Competición un poco menor Pero que también tenemos Yo también quiero ganarla Yo también quiero ganar esta copa Yo quiero ganarlo todo Yo quiero Ganar absolutamente todo Y eso pasa por ganar este partido A Eh Al Derby County Al Derby County Estoy Estoy mirando Esperate es que Vamos a ajustar Porque es el primer partido Que van a jugar los suplentes Y claro No tengo muy claro Como forma esto Y bueno Andrade Andrade era media punta Incluso extremo Lo hemos usado muchas veces Yo lo he fichado Para jugar de interior Bueno yo lo he fichado Porque es Andrade No lo he fichado Si hubiese querido fichar A un jugador De verdad Para jugar en esa posición No habría fichado a Andrade ¿Vale? Pero he fichado a Andrade Por la nostalgia de Andrade ¿No? De que se fue Porque además creo que pagaron La cláusula O alguna historia ¿No? De que pidió el transfer request O alguna historia de estas Y por eso dije Mira vamos a fichar a Andrade Que vuelva al equipo ¿No? Lo que pasa es que Andrade No está probablemente Preparado para jugar tan atrás Pero bueno Aún así tiene un más 2 De medio centro Pero tampoco está tan mal Lo que pasa es que tiene 35 De atributo en defensa Y 47 en físico Y mide Bueno Mide unos 75 No es tan bajo Es algo más bajo Bueno Bueno Pues Andrade va a jugar Ahí como interior Luiten Que es el rillen de Witzel Va a jugar como defensa central Y ya está Y Mulder que es zurdo Va a jugar a la derecha Esto es lo que hay Esto es lo que hay Esto es lo que hay Me llevo Eh Buf No sé a quién me llevo Me llevo a mercado O qué Me voy a llevar a mercado A Jacobs Y a Kovac Por si acaso Y tres jugadores Para refresco Thor, Pascual y Ribeiro Que son los tres Que están inscritos En el En el equipo Vale, pues con esto Nos vamos a enfrentar A Derby County ¿Por qué la portería Ponce Y no Y no Cuevas Porque Cuevas No tiene buen potencial ¿O vale como explicación? Espero que sí Si no, da igual Es la que hay Derby County Y esos Juego de Andrade para Vive Ya está Venga, Vive Venga el espacio Empezamos ganando Solo Solo uno al descanso Bueno De momento vale para pasar de ronda Pero sé, tío Un segundo balo o algo, ¿no? Venga, están buenos Riveros con Vive La ha fallado Estaba solo, tío ¡Hombre! Esta sí El centro de Tony Riveros Si no me equivoco Gol de Vive En 0-2 ¡Qué buena esta otra vez! Riveros en la derecha Poniendo el centro Roldán Esta vez es el que marca Gol del Derby County En el 90 Bueno No, no vamos aquí a preocupar Lo más mínimo Pasamos a ronda, chicos Y bueno Ojalá sigan tocando rivales De este nivel Sobre todo para que los suplentes Puedan tener más participación En la temporada 1-3 Ha tenido una oportunidad El Derby County Y ha marcado un gol La mítica La de siempre Vive en el son doblete No ha estado mal Y bueno Pues nada A ver qué pasa En próximas Eliminatorias Espero que nos toquen Rivales Asequibles Viven sobre la posición Bueno, la posición En la que ha jugado Tan mal no estará Que han marcado dos goles Tan mal no estará Dennis Smith Informe final Me da un poco igual De Souza Cesión a corto plazo Platense Muy bien Y oferta por Renato López 1.850 Me dice ahí Hasta 1.700 ¿Qué apuestos? ¿Qué apuestos? Te voy a pedir dos ¿Qué apuestos? Te voy a pedir dos La verdad Que cuela Que no cuela Bueno, pues no pasa nada Pero ya apuestos Si me he pagado Millones Perfecto Bien Tenemos ahora Un partido contra Walford Chicos Ya el primero En simulación rápida Del día de hoy Continuará la racha De victorias Espero que sí Es difícil De hecho Si hay un partido Para perder la racha De victorias Es enfrentarse A un equipo En descenso En simulación rápida Este es el partido Señalado por el juego Para decir Venga No te vengas tan arriba Crack Que Vas a tener que Trabajarlo más No, no Si es que es el partido Ideal Chicos Este partido Lo ha señalado el juego Para que perdamos puntos Por cierto A tres días El Brujas A tres días Vista El Brujas Pues que vaya Acumulación de partidos Porque mira Bueno Es que no lo digo yo Mirad los suplentes Mirad los suplentes Que están bastante cansados No todos No todos Pero sí Sí varios A ver ¿Quiénes son los que más Se pueden cansar Para ese partido? Meneces Jacobs Meneces Jacobs Y Viven Son los que más Se pueden cansar Pero Viven No te preocupes Que no ibas a jugar Y después Meneces Meneces y Jacobs A Meneces me lo puedo cargar A Meneces me lo puedo cargar Para darle minutos a Jackson A Jacobs No me lo voy a cargar Rotamos Bueno no sé si Se puede llamar a esto Rotar He cambiado a un jugador Solo Solo cambio a Jackson Porque Mercado es mejor que Viven Yo que sé tío Si Lo normal es ganar Lo normal Sería ganar este partido Con el equipo que tenemos Que es una locura ¿Nos dejarán seguir con la racha? No Os lanzo una pregunta ¿Vosotros como jugáis al modo carrera? ¿Vosotros jugáis también simulando rápido? Si simuláis rápido ¿No os desesperáis? Porque yo sí Yo me desespero una barbaridad Me desespero una barbaridad De que vengamos a una racha increíble Le ganamos al Liverpool Al City Al no sé quién Y llega el Watford Que está en descenso Y nos saca un empate A mí me desespera No sé a vosotros A mí me desespera esto tío Qué tocado de huevos Qué tocado de huevos Pues nada Si es que tampoco puedo hacer nada Si es que hay que seguir ya Si es que hay que seguir Seguiremos Seguiremos y yo que sé Seguiremos Este no nos han dejado ganar contra Watford Igual el siguiente si nos dejan ganar No sé No sé No sé No sé Supongo que hemos perdido el liderato Estaba por ahí el Manchester United y tal Bastante probable que hayamos perdido el liderato Pero bueno La liga es larga Y nadie pensaba cuando iniciamos la temporada pasada Que íbamos a ganarla Hemos sumado una buena cantidad de puntos hasta el momento De hecho todo victoria es menos este empate Incluyendo ya partidos contra Aston Villa, Leicester, Liverpool y Manchester City Que son todos equipos europeos Así que bien Muy muy bien A ver vuestra andadura en la Champions ¿Podéis continuar con otra victoria? Bueno lo vamos a intentar eh Vamos a intentar Veremos que sale pero Lo voy a intentar por supuesto ¿Quieres que ganaréis el partido? Hombre sería lo normal ganar a Brujas En simulación visual No hay problema Si eres mejor eres mejor Si eres mejor eres mejor tío Y bueno ya después pueden pasar las cosas del fútbol De que tires siete veces Y el rival te marque en una Puede pasar Son las cosas del fútbol Pero lo normal es que si eres mejor ganes Lo normal es que si tú eres mejor que el rival Ganes el partido Y eso lo vamos a intentar comprobar ahora Eh... Supongo que después del Bruja Hay otro partido de la Premier League Pero bueno Entiendo que hay que darle prioridad a la Champions Hay que darle prioridad a la Champions Jugamos en martes Y el partido es el domingo Vale Teremos tiempo de recuperación Lo que no tenemos tiempo Es que nos pones un partido sábado Y el siguiente el martes Eso yo no sé Cómo administra esa gente Es que lo de la Premier es una locura tío La cantidad de partidos que hay Con las copas y tal Que por cierto Mira ya tenemos que ganar la copa en Liverpool Vale Pedía yo antes un rival así flojito El Liverpool Flojito Flojito, ¿no? El rival Sí, flojito Vale, bueno Vamos contra el Brujas El Everton después Hay tiempo de recuperación de sobra Y si hay que rotar Se rotará contra el Everton Que es menos importante Vale, a ver Pérez, Rodgers, Menezes y Avila No, no Todos, todos Todos Hay algunos cansados Me da igual No, me da igual Me da igual Todos Jolan todos Brujas Rijens 2 Cuanto antes Ganemos los 3-4 partidos 5 que necesitemos Para ser primero de grupo Pues antes podremos Dar descanso a los titulares En estos partidos de la fase de grupos Otra vez con equipación oscura El rival Nada, da igual Brujas, Rijens 2 Ganemos Por favor Bien Ahí está Kovac Con Irt Gol ¿Cómo toca este equipo? ¿Cómo juega este equipo? ¿Qué mano ha metido el portero? Bueno Pues 0-1 Al descanso Con ese gol de Irt Hemos tenido otra Clarísima de Kovac Que ha sacado el portero Y no mucho más Vámonos Esta sí ha sido buena Con Birch Con Jacobs Y con Irt Que marca otro más Vamos Gol impropia Sí, ha sido gol impropia Wilson la ha centrado Con potencia Y Mujay Marcado propia puerta Irt es increíble Irt es el tapado De la temporada Hat trick Contra el Brujas Señoras y señores Saluden A Danijel Irt Que es el tapado Hablábamos aquí De Valentín No Valentín 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 Si hubiese venido Valentín Habría formado Delantera con Birch Y con Mercado Pero Irt Irt está dejando cositas Irt está dejando cositas Que me está gustando mucho Es el tapado Es el tapado Claramente Bueno Hemos llegado ya Al mes de octubre Hemos vivido Un mes de septiembre Con muchísimos partidos Pero acaba ya Por aquí los internacionales Gabi Lamperez con España Birch con Inglaterra Yecos con Bélgica Viven con Gales Riveres con México Meneces y Pinto con Brasil López vendido En 2 millones de euros Y una oferta de China Que con todo cariño Vamos a rechazar Los que no son internacionales Entiendo que es Ya lo he dicho varias veces Que es porque no están Sus elecciones Porque si no No tiene ningún sentido ¿Dejamos esto aquí? Más o menos Si contamos que le he hecho 5 minutos por partido simulado Visual quiero decir Y hemos tenido Liverpool Atalanta City Derby County Brujas 5 por 5 Son 25 minutos extra La grabación Eso es lo que llevamos ya Así que chicos Meses de septiembre Increíble Quitándose el partido Contra Watford Pues habría sido perfecto Pero estamos bien ¿Vale? Estamos bien 16 puntos en Liga de 18 En Champions 2 victorias En 2 partidos En Carabao Cup Hemos avanzado En una ronda Y hemos ganado A Liverpool Manchester City Y a la Atalanta Que yo diría Que la Atalanta Es el rival más difícil Del grupo Así que Muy bien De momento En este comienzo La temporada Irt Que se destapa Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Con más Modo Carrera Rejones 2 Última temporada Disfrutadla Y apoyadla Que es la última Chicos Adiós